Desde que te apareciste de repente todo parece brillar Todas estas melodías no decían nada y ahora dicen más Ahora dicen más Todo lo que me importaba desde tu llegada no importa ya Lo que parecía difícil ya no representa dificultad Fluye con facilidad pero me pongo a dudar Me confundo y no distingo si está bien o si está mal Si está bien Agradezco y te corresponderé Si está mal como nunca lloraré Mientras tanto puesto todo por saber Me gusta encontrar que existe en la vida esta posibilidad De que todo sea de vuelta cuando no esperaba ya no verá Y algo viene y algo se va pero me pongo a dudar Me confundo y no distingo si está bien o si está mal Si está mal como nunca lloraré Si está mal como nunca lloraré Mientras tanto puesto todo por saber Si está mal como nunca lloraré Si está mal como nunca lloraré Mientras tanto puesto todo por saber 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 Ya no puedo esperar Hoy necesito confesar No puedo dejar de imaginar Te acariciándote acariciándome No esperaba descubrir Tantas cosas nuevas en mí Y siento luciérnagas corriendo todas tras de ti Este cuerpo no me engaña Escalofríos hasta el alma Como recuperar Cómo recuperar la calma Y tener valor para decirte Contigo quisiera amanecer Contigo un día enloquecer No creo en la casualidad Estoy segura que es real Quisiera saber si tal vez tú puedes sentir igual Este cuerpo no me engaña Este cuerpo no me engaña Escalofríos hasta el alma Cómo recuperar la calma Y tener valor para decirte Contigo quisiera amanecer Contigo podría enloquecer Yo solo sueño Contigo estallaré a mi piel Contigo entregaré a mi ser Y siempre esperaré Y siempre esperaré El día que estaré El día que estaré Contigo quisiera amanecer Contigo un día enloquecer Contigo un día enloquecer Contigo un día enloquecer Contigo com una païensis Contigo un día enloquecer Betreoutrán Contigo un día enloquecer Si se va a buscar Escalofríos hasta el desfamblecer Te reins West M51 Abreura Y de las que estaré Promote de la promoc� Ya menos Lo火